Música Toda esa parte artística que tenemos nosotros los colombianos, en realidad es nuestra cultura, es lo que más me ha fascinado en esta feria. Y gratamente sorprendido de los productos que he encontrado en la feria, de la creatividad que se observa. Me ha gustado mucho la calidad y como el detalle que tienen las cosas acá, es como, es muy bonito, es una vaina muy bien jalada.